el día de hoy te voy a dar un truquito rápido para hacer los contornos de tu nariz de una manera súper fácil y que te quedarán perfectos sólo aplicas en una brochita así planita un poco de contorno café o cocoa en las dos partes de afuera en forma de línea y vas a aplicar tu contorno beige en la parte de en medio igual manera en forma de línea aplicó una cantidad generosa y te va a quedar de esta manera en tu brocha y ahora sólo voy a deslizar suavemente de arriba hacia abajo mi brocha coloco y deslizó suavemente checa si crees que necesitas un poco más vuelves a deslizar y voilà quedan tus contornos super listos y bien práctico y fácil para cualquier principiante y ahora con mi vídeo blender o mi esponjita voy a difuminar aplicó un poquito de fijador para humedecer la esponja y difuminó el contorno como lo haces normalmente a toquecito suavemente y bien dime qué te pareció mira aquí como aún veo que queda mi nariz un poquito redondita voy a aplicar ahora de abajo hacia arriba un poquito con lo que me quedó y sólo de igual manera difumino para perfilar un poquito más la punta de mi nariz y listo déjame en los comentarios qué te parece este truquito para hacer los contornos de tu nariz de una manera súper fácil y práctica si eres principiante te va a ayudar muchísimo y no olvides etiquetarme en tus fotos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.